Muy buena gente, os traigo otro vídeo de Minecraft, que bueno, os dije que dejé ahí un poquito tirado el estadio y demás y bueno, hará unas semanas o ya un mes incluso que me puse a ello un poquillo más y nada, os voy a enseñar cosas que no os he enseñado todavía del estadio Bueno, ya visteis la parte de arriba del estadio, quedó bastante bien y nada, tengo que modificar también algunas letras Vamos a ver los palcos VIPs, si queréis verlos, tengo que currarme un poquito lo que van a ser las entradas a los palcos VIPs Supongo que aquí haré escaleras zigzag zigzag, ay coño, me caigo, zigzag zigzag y subiendo a los estos, ¿no? Y bueno, vamos a ir al primer palco, por lo que podéis ver está muy bien, ¿no? Se ve el partido, ¿verdad? Se ve el partido si te sientas aquí Y nada, la verdad es que, pues eso, se me ocurrió hacerlo, yo creo que ha sido la parte más chunga del estadio hacer los palcos VIPs Y nada, contento, ¿no? De que hayan salido bien Y nada, a ver, como podéis ver, ya digo, se ve bastante bien el... Hombre, los asientos de atrás a lo mejor no tan bien, bueno, sí, sí, incluso mejor, ¿no? Pero bueno, que tampoco buscamos la perfección, ¿no? Exacta, así que... Vale, os voy a enseñar otra cosita, que es... No sé si alguien se dio cuenta que la fachada todavía no la tenía hecha, la fachada del estadio En el primer vídeo ya dije que estaba esquelético Y bueno, mirad lo que me dice, pues eso, en... En un mes o en una semana Como podéis ver... Esperad, esperad Voy a tomar una poción de visión nocturna para que la veáis mejor Eh, ahí estamos, ¿vale? Pues bueno, mirad ya lo que hemos hecho Entre un par de colegas a lo mejor y yo Y... Y ya como que va tomando forma esto, ¿no? Quizá he puesto muchas columnas A lo mejor el Bernabéu de verdad no tiene tanta Que creo que no Pero bueno Está en la esquina Que también ahí sobran dos columnas No sé cómo arreglar eso Y bueno Y la parte más importante, ¿no? La entrada, mirad Eh, ya está cogiendo forma esto, ¿verdad? Eh... Está bastante bien Santiago Bernabéu Con sus letras ahí con las luces y todo Y nada, eh Ya digo El detalle este también de las franjas estas que tiene Hacia abajo, ¿no? Que esto, pues, te metes por dentro y... Y lo haces, ¿no? Y bueno, ya digo Eh... Tengo que pensarme cómo hacer el suelo aquí Para... Para que pueda entrar la gente Y demás, ¿no? Eh... Voy a tener que hacer un huevo de escaleras Eso sí Pero bueno, eh... Habiendo hecho todo esto que he hecho Eh... Unas escaleras y un par de suelos Un par de plantas No... No va a ser mucha cosa, ¿no? Bueno, y como podéis ver las estas Las antenitas, como digo yo Y que bueno Que... Ahora mismo de aquí Es que va a hacer el puto estadio De verdad, en serio Eh... Mirando de lado a lado Eh... Ya digo La puta... La putada, ¿no? Que hice Que fue que En vez de hacerlo con Con curvas el estadio O sea, intentar hacerlo Lo más real posible Lo hice cuadrado Pero bueno Eh... Aparte de este estadio Eh... Ya tuve uno en mente De hacer Eh... Y... Y lo tengo empezado Y esto me lo hice en un día Esto que vais a ver Me lo hice en un día Yo solito Y ya digo Ahí en ese Ya estoy haciendo curvas Y demás Vale A ver si adivináis Según la forma Que estadio es ¿Vale? Fijaos lo que me hice ¿Vale? Fijaos lo que me hice En un día Ya tengo ahí La segunda grada Casi hecha Arriba Y bueno Ya digo Mirad He hecho ya las curvas En... Aquí, ¿no? En las esquinas En vez de poner las esquinas Picudas, ¿no? En plan cuadrado Pues... Pues eso Lo he hecho Bien Ahí En plan Con su forma Eh... Lo que es un estadio Y nada Eh... No sé Eh... Vamos a ver Está muy incompleto, ¿no? Pero no sé si sabréis Cual estadio es Eh... Si no lo sabéis Os lo digo Es el del Newcastle Que la verdad Es un estadio Que me gusta bastante Los FIFA En el Ultimate Team Siempre me lo solio poner Ese estadio Porque mola mucho Y bueno Eh... Ya digo Vale Se me acaba la poción A ver si es de día Aprovechamos Y digo Si no nos tomamos otra poción Bueno Hasta que Hasta que se haga Vamos Ah, bueno, vale Si, tengo algo de luces puestas También se ve así, ¿no? Pero Vamos a tomar una poción mejor Se ve mejor Y nada Ya digo Eso es el del Newcastle Es un estadio muy bonito De... Y bueno Eh... Ya digo Esto en un día Esto me lo dice, eh Sin exagerar Y nada Volvemos al Bernabéu Vamos a ver partes Que nos he enseñado Que el primer vídeo Al ser el primer vídeo Que hice Fue un poco soso, ¿no? Eh... No sé si os he enseñado Los palcos vips Creo que sí, ¿no? Bueno, no O no No sé Me voy a entrar otra vez Por si la moscas No sea que me lo deje Ya digo Tengo que pensarme Eh... Si te sientas aquí Eh... Se ve bastante bien el estadio Incluso atrás Si te sientas también Pues se ve algo, ¿no? Bueno, que en el Minecraft no te puedes sentar Jejejeje Solo te puedes agachar de culo Y bueno Eh... Lo que tenía pensado Porque veis que hay tres plantas Pues hacer escaleras en caracol, ¿no? En cada una de las plantas Para poder entrar en... En... Pues eso En... En todas Eh... Con las escaleras, ¿vale? Y aquí Eh... Bueno Esta es la parte De... No sé qué lateral es Pero bueno Eh... Eh... Lo que teníamos hecho Es... Eh... Que era Ah, la rueda de prensa Que la vais a ver ahora mismo Ahí con sus asientos Su televisión Y las mesas La alfombra roja Para que salgan los jugadores Y demás Y... Eh... Bueno En televisión Puse ahí una televisión Porque no sabía cómo poner publicidad Pero bueno Eh... Los micrófonos son palancas ¿Vale? Y nada Eh... Esto es una cosa De las que no enseñé El túnel de vestuario Eh... Y aquí pues sales al campo, ¿no? Eh... Lo que es el túnel Y bueno Un... Una oficina del árbitro Que no sé Eh... Un colega se le piró mucho la pinza Y la hizo, ¿no? Eh... Ahí con su televisióncita y todo Eh... Pues bueno Tampoco Buscamos la Exactitud, ¿no? En la perfección Ya he dicho Vamos al vestuario Eh... Con cada uno con su taquilla Bueno, taquilla Lo que hemos podido hacer, ¿no? Eh... Y bueno Aquí pone que hay los navas También lo hizo un colega Él se le piró Y... Y yo soy casillista Así que lo cambiaré Esto se supone es un jacuzzi, ¿vale? Eh... Ahí mazo de chulo Y nada Eh... Oye, tengo la poción Oye, ¿y por qué ando lento? Ah, vale Me he agachado sin querer Ok Soy Spiderman verde, ¿vale? Y nada Aquí las duchas, ¿vale? Están muy curradas Sobre todo porque Mira, le das Pima Eh... Pima Eh... Joder Cae Y cae el agua Pues lo que es al agujero, ¿no? Y nada Pues voy a enseñaros un poquito Y bueno, pues... Yo creo que os enseño a todo ya Ah, bueno Os tengo que enseñar Os enseño a la fachada Es que de verdad Es que... Ahora mismo es que no sé ni... Sí Creo que os la he enseñado Eh... Ya digo Esto me lo hice En un mes O en un par de semanas Y bueno Pues ya va tomando forma, ¿no? Eh... Esperemos que salga bien Y... Y ya digo Cuando lo termine Voy a estar más contento Que un niño pequeño Y bueno Nada, chavales Os traigo este vídeo Todavía sigo pensando Cómo hacer el puto vídeo Del NBA Que es que... Es que nada más Pensarlo me da miedo Eh... ¿Qué voy a hacer? Porque no quiero que me quede mal Tampoco los cortes y demás Y nada Eh... Ya digo Eh... Espero os haya gustado el vídeo De esta segunda demostración De Minecraft, ¿no? Y bueno Pues eso Que siguen obras Y espero terminarlo pronto Me faltan las torres todavía A las esquinas Para entrar también al estadio Que por cierto Hice las esquinas Vamos Hice las entradas De las esquinas Para eso mismo, ¿no? Para hacer las torres Y... Como podéis ver, ¿no? Bueno, espérate Aquí Vale, pues Aquí parece que no Bueno, pero Hostia Esto lo tengo mal hecho Aquí tengo que poner una O bueno De igual Haré un suelo Y la acoplaré ahí, ¿no? Pues creo que es en esta esquina Eh... Ah, bueno Vale, vale Espérate Sí, sí Mira Tengo aquí Las estas, ¿vale? Las puertas Y nada Es eso Vale, es que me han llamado Justamente grabando Me han llamado El mismo teléfono este Y espero que no me llamen otra vez Joder, es que Que casualidad De verdad Y... Y ya digo, chavales Espero os haya gustado el vídeo Eh... Como siempre digo Eh... Cuando esté terminado Ya lo colgaré Y espero Estos palcos Tengo que quitarlos No sé por qué los puse Y bueno Ya digo Eh... Espero os haya gustado Y ya cuando Lo suba a este Empezaré a darle caña Al del... Al del Newcastle Y nada También os lo enseñaré Así que nada, tíos Eh... Espero os haya gustado Ya digo Venga Nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Gracias!